Hola, mi nombre es María Favela y soy Reina Turismo Campeche. Estoy feliz y lista de participar en esta edición del Certamen Nacional Reina Turismo México, que esta vez se realizará en Doctor Mora, Guanajuato. Agradezco de tu atención y aquí seguimos en contacto. Yo soy María Favela, Reina Turismo Campeche. Reina Turismo México